Hola, ¿cómo están? Yo soy Raquel, gracias por estar en mi canal. Quiero leerles las fechas importantes que hay para el mes de junio. Y el mes de junio es el sexto mes del año, trae 30 días y viene del latín lunios. Se cree que este mes se llama así en honor a Junio Bruto, que fue el fundador de la República Romana. Se le representa en la iconografía como un joven desnudo que señala con el dedo un reloj solar. Para dar a entender que el sol empieza a bajar. Y teniendo en la mano una antorcha encendida como símbolo de los colores de la estación. Bueno, miren, los acontecimientos, ospechas a celebrar de este mes es el día 2 en Argentina, es el día del bombero voluntario argentino. El día 2 también es la fiesta de la República Italiana. El 5, día mundial del medio ambiente. El día 7, día de la bandera del Perú. Y también el día 7, es día de la batalla de Arica en Perú y Chile. El día 13, día de San Antonio de Podúa. El día 17, día del padre en El Salvador y Guatemala. El día 19, es el día del padre en Colombia. Y el día 20 o 21, en el hemisferio norte, es el solsticio de verano. Y en el hemisferio sur, es el solsticio de invierno. El día 21, es año nuevo Aymara en Bolivia. El día 23, día del padre en Nicaragua. El día 24, se celebra las hogueras de San Juan en algunos lugares del mundo. Es tradicional la quema de trastes viejos, muñecos o monumentos de cartón o corcho. El día 24, es el día de la fiesta del sol o antirraimi. Para la comunidad andina del Perú, se celebra en la ciudad de Cusco. Y el tercer domingo de este mes de junio, se celebra el día del padre en Chile, Panamá, Paraguay, Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Venezuela. Hoy en Estados Unidos. Y el 24 de junio de 1821, tuvo lugar la batalla de Córdoba, de Carabobo, perdón, en Venezuela. Entonces, el mes de junio, prácticamente, se celebra en muchas partes de América Latina, el día del padre. Felicidades a todos los padres en el mes de junio. Gracias por estar en mi canal. Los invito a que se suscriban y que hagan comentarios. Hasta luego, gracias.